Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, sean bienvenidos a este acto de firma, buenos días y buenas tardes también, bienvenidos a este acto de firma del memorándum de entendimiento entre la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA y el Hospital Jadasa. Tenemos el agrado de contar con representantes de los Ministerios de Salud de los países miembros del SICA y también contamos con la participación de las autoridades del Jadasa International y el Jadasa Hospital y la Secretaría Ejecutiva de COMISCA. Para dar inicio a este acto, escucharemos las palabras del director ejecutivo del Jadasa International, el licenciado Jorge Viena. Adelante, licenciado Viena. Muchas gracias, Melisa. Realmente es muy emocionante asistir a la firma de esta carta de entendimiento entre el Hospital Adasa desde Jerusalén y COMISCA, la Secretaría que junta todo el liderazgo de salud de los países de América Central y República Dominicana. Nosotros sabemos que en este momento es realmente un momento extraordinario para la humanidad y desde Adasa Internacional, que fue creado hace más de 100 años por una organización de mujeres Adasa de Estados Unidos, que sigue siendo nuestra casa madre, para poder crear salud en lo que hoy en día es Israel y llegar a lo que pueden ver en las imágenes atrás mío y las imágenes que también se ven en donde está en la pantalla del profesor Joram Bais, quien va a hablar en unos minutos, el director general interino del hospital Adasa en Jerusalén, un modelo de salud y de medicina que se creó no solamente para dar salud a los residentes de Jerusalén y de Israel, sino que se creó como un puente para traer salud y paz a partir de un diálogo entre las naciones. Y qué momento tan increíble de poder generar desde nosotros aquí, desde Israel, desde Jerusalén, este diálogo y esta colaboración con los ministerios de salud y los ministros de salud de los países de América Central. Es un ejemplo de cómo las naciones se unen en generar soluciones para la humanidad. Es nuestra misión desde Adasa, desde el Hospital Adasa, desde Adasa Internacional y de la Organización de Mujeres de Adasa, es nuestra misión poder traer salud al mundo y este es un ejemplo y una plataforma que se está creando para poder, a través de la colaboración científica, médica, académica y la transmisión de conocimiento de un lado hacia el otro, poder generar soluciones más efectivas para la humanidad y en este caso para nuestras regiones en común. Los problemas, algunos son comunes, algunos son diferentes, pero al fin y al cabo, lo que nos unen los proyectos de salud es que los seres humanos no tienen, los cuerpos de los seres humanos no tienen ni religión, ni nacionalidad, ni distintos colores. Un corazón tiene el mismo color en todos los seres humanos y en ese sentido la salud y las soluciones que estamos buscando en conjunto nos benefician no a nosotros, sino a los pacientes, a los enfermos y a las personas que están necesitando esta colaboración para que no solamente exista una mejor salud y una mejor medicina, sino para que le llegue a todo el mundo, para que tenga acceso en todos los lugares hasta los más remotos en los países en los que nosotros vivimos. Felicito a tanto al Hospital Adasa como a Comisca por haber llegado, después de un largo camino que hemos hecho de distintas actividades y conversaciones, de llegar a este entendimiento que abre las puertas para una cooperación que sea un ejemplo para otras cooperaciones que se sigan creando alrededor del mundo. Muchas gracias por ser parte de este increíble proyecto. Muchas gracias, licenciado Diana, por sus palabras. A continuación, tendremos las palabras por parte del director general interino del Hospital Adasa, el profesor Yoram Weiss. Tiene el uso de la palabra, profesor Weiss. Adelante. Hola a todos. Buenos días. I will speak in English. Unfortunately, I do not speak Spanish. I should say that I've been in South America for a few times and in Central America also, and I was always impressed by the countries that I visited. During the COVID, we've been with the delegation in Argentina, and we learned to know and appreciate the work that is being done in South America and in Central America. And I would say that this was basically a door that opened to us the understanding of what can be achieved in cooperation in such a long distance between our countries, Israel and Central America. And the reason is that the fact that we're talking now in Zoom from, and I'm sitting here in Jerusalem, and we're talking with you guys, basically is the understanding that we bridge the distances and the time differences. You are in the morning, we are in the evening, but still we can communicate. And I think that the collaboration that can be created is huge. It can be an educational collaboration, it can be a clinical collaboration, and it can be also a research collaboration. And I'm very proud to stand at the helm of our institution. It is an institution that really puts together all three, education, research, and the important thing, and the most important thing, and this is also excellence in clinical management and clinical treatments, and really trying to bring to the edge the most advanced services that you can think of. I should say that before becoming Director General of the Hospital, I served as Director of the Hospital, and before that Director of the Department of Anesthesia, and I had the pleasure to teach many physicians from South America who came to train with us. We will be happy to also help you train your physicians at our institution. And I really look forward to this collaboration, because I think it can be fruitful in both directions, because there's no doubt that we can also learn a lot from you and bring a lot of knowledge to our institution thanks to this collaboration. So I think on behalf of my entire team of nurses, physicians, who all are very, very busy now also with the fifth wave of COVID that we are undergoing here in Israel, but at the same time, we learn to continue to do our regular stuff and regular work, and we're looking forward to this collaboration with you, and I really hope that it will work. And Hadassah, as was mentioned before, is really also a very special place, because it's a hub of peace in the middle of a sometimes very turbulent region. And I hope you'll come over and you'll get yourself the experience to see what peace means. And I really hope that we'll be able to collaborate and see you with us very soon here at Hadassah. Thank you very much. Muchas gracias, Profesor Weiss, por sus palabras. También contaremos con las palabras de la Secretaria Ejecutiva de Comisca, Dr. Alejandra Acuña-Navarro. Adelante, Dr. Acuña. Buenos días y buenas tardes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Un saludo especial a la representación de la Presidencia Pro Temporal Comisca de parte del Ministerio de Salud de Panamá, la licenciada Taino Riega, en este momento al Dr. Jorge Deiner y el director ejecutivo de Hadassah Internacional y el director general interino del Hospital de Hadassah, el Profesor Jordan Weiss, los ministros, ministras, representantes de Comisca, los funcionarios de cooperación que en este momento nos acompañan de los ministerios de salud de los estados miembros de SICA. En este acto de firma de memorándum de entendimiento entre la Secretaria Ejecutiva, del Consejo de Ministros de República y Centroamérica y República Dominicana y el Hospital de Hadassah, nos complace llegar a este día y suscribir este memorándum de entendimiento. Como ya se expresó anteriormente, requirió un trabajo conjunto entre ambas entidades donde llegamos a suscribir y definir cuáles fueron los elementos importantes de este memorándum. Esto, para efectos nuestros, es importante porque nos permite dar continuidad a ejecución de proyectos y iniciativas en beneficio de los ministerios y secretarías de salud que conforman el Comisca y sus respectivas poblaciones, siendo este memorándum uno de ellos. El objetivo de establecer las bases generales de cooperación interinstitucional sobre asuntos que sean de competencia y mutuo interés de las partes en materia de salud pública, a través de promoción de intercambio de conocimiento, compartiendo desarrollos e innovaciones, buscando soluciones conjuntas a los desafíos en materia de salud y medicina, realizando pasantías e intercambios entre profesionales de salud pertenecientes a los sistemas de salud de los estados miembros del SICA y profesionales del Hospital de Hadassah, y el desarrollo conjunto de proyectos de investigación médica, incluyendo ensayos clínicos en temas de salud de importancia epidemiológica, y que den respuesta a los problemas de salud pública e interés de ambas partes. En este momento, como ya se mencionó, tenemos la ventaja de tener herramientas o plataformas como esta que estamos utilizando ahora, y eso nos va a permitir mayores intercambios y compartir esas experiencias aprendidas, bueno, en materia del COVID o en mucha materia que Israel nos lleva a la vanguardia a los países centroamericanos. A partir de este acto simbólico, concretamos la relación entre el Hospital de Hadassah y el Comisca, lo cual constituye una oportunidad para la región de Centroamérica y República Dominicana. No me queda más que agradecer a todos por su participación en este acto y asegurar los mejores éxitos en este esfuerzo en colaboración entre ambas instancias que traerá beneficios importantes para los estados miembros del Comisca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña, por sus palabras. Y finalmente escucharemos las palabras por parte de la presidencia pro-témpore del Comisca, que en estos momentos es ejercida por el Ministerio de Salud de Panamá, por parte de la licenciada Tais Noriega, como directora de Cooperación Internacional. Adelante, licenciada Noriega. Muy buenos días y muy buenas tardes, señora secretaria ejecutiva de Comisca, la doctora Alejandra Acuña Tabarro, señor director ejecutivo de Hadassah International, licenciado Jorge Diener, señor director general interino de Hadassah Hospital, profesor Joram Weiss, amigos todos, colegas de los estados miembros, ministros y ministras de salud de Centroamérica y República Dominicana. Es un placer participar en nombre y representación del doctor Luis Francisco Sucre Mejía, ministro de salud de la República de Panamá, a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, en esta ceremonia de firma de memorándum de entendimiento entre el Hadassah International y el Hospital Hadassah de Israel y la secretaría ejecutiva del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana. Conocemos el prestigio de la organización Hadassah International, la cual provee servicios anuales a un millón de personas, siendo el brazo internacional de Hadassah, The Women's Zionist Organization of America, en apoyo al Hospital Hadassah en Jerusalén, que como tal promueve en diferentes partes del mundo la misión de curación, enseñanza e investigación. Con esta firma, la región centroamericana se beneficiará de poder compartir desarrollos e innovaciones, buscando soluciones conjuntas a los desafíos en materia de salud y medicina, mediante la realización de actividades, conferencias y capacitaciones virtuales. Promover la realización de pasantías e intercambios entre profesionales de salud pertenecientes a los sistemas de salud de los estados miembros del SICA y profesionales del Hospital Hadassah. Favorecer especialmente los intercambios a estudiantes de pregrado y posgrado de medicina y carreras afines de los estados miembros del SICA y de la Facultad de Medicina de Hadassah, de la Universidad Hebrea y además de contar con acceso a recursos de profesionales del Hospital Hadassah a través de la Red de Salud de Hadassah en América Latina. Incluyendo ensayos clínicos en temas de salud de importancia epidemiológica, conjuntos de proyectos de investigación médica que promueven el desarrollo y que den respuesta a problemas de salud pública de interés para ambas partes. Nos honra esta mañana y tarde en Israel ser parte de esta histórica firma y estamos prestos a colaborar y facilitar la puesta en marcha de este memorable acuerdo de cooperación en materia de salud regional. Les deseamos a todos muy buenos días y éxitos en estos próximos pasos. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Noriega. A continuación podrán ver en pantalla las firmas del memorándum de entendimiento entre la Secretaría Ejecutiva de Comisca y el Hospital Hadassah. Los que suscriben este convenio, las autoridades, son el director general interino del Hospital Hadassah, el profesor Joram Weiss, y la Secretaría Ejecutiva de Comisca, la doctora Alejandra Puña Navarro. Como ya es conocimiento de todos, este memorándum de entendimiento tiene por objetivo establecer las bases para la cooperación interinstitucional sobre los asuntos que son de competencia y mutuo interés de ambas instancias en materia de salud pública, promoviendo intercambios de conocimientos, compartiendo desarrollos e innovaciones y también la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos en materia de salud y medicina. Como ya fue mencionado también, el realizar pasantías e intercambios entre profesionales de salud que pertenecen a los sistemas de salud de los Estados Miembros del SICA y profesionales del Hospital Hadassah, así como el desarrollo conjunto de proyectos de investigación médica, entre otros. Así que es un gusto poder presenciar esta firma simbólica. A continuación, damos la palabra al doctor, al profesor Weiss, que quiere darnos unas palabras finales. Adelante. So, just to summarize, over the past period of corona, we have worked in a very organized way at Hadassah, and since the disease, and I'm speaking out about COVID-19, the coronavirus, was a new disease, we established a working group at Hadassah, which continuously surveyed the literature and basically revised all the time, the guidelines on how to treat these patients. These protocols were provided to Hadassah International and were translated on a routine basis into Spanish, English, and also Russian. And recently, based on the new drugs that came in, which were oral drugs for the prevention of deterioration of the disease, of the respiratory syndromes, and then the central other syndromes that appear. One of them is the drug that was devised by Pfizer. We have included that also into our protocols, and we have provided it in our internet services for you to be used, to all of you, and we see it as one of our services for the international community to be able to use, and if it will be for use, and you'll find it for use, we'll be very happy to share with you also additional information. So, thank you very, very much. And I look forward in collaborating with all of you, and I'm sure my peers also are happy and will be very proud in collaborating with you. Thank you. Muchas gracias. A continuación, pues tendremos la toma de fotografía oficial de este acto, para lo cual solicitamos a todos los participantes que puedan abrir sus cámaras. Uno, dos, sonríen. Muchas gracias. Bueno, es así como hemos llegado al final de este acto simbólico en el que se inicia esta colaboración entre Jadaza y el Hospital Jadaza, y la Secretaría Ejecutiva de Comisca y el Consejo de Ministros. Agradecemos a todos y a todas su valiosa participación. Gracias a los señores, el señor viceministro Jorge Meneses de Guatemala, que nos acompaña, al doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, al doctor Roberto Bonilla, jefe de cooperación del Ministerio de Salud de El Salvador, a Mari Reyes, que nos acompaña también de República Dominicana. Ha sido un placer también, pues, a nuestra presidencia pro-temporal y a las autoridades de Jadaza, del Hospital de Jadaza y Jadaza Internacional, y a la Secretaría Ejecutiva. Tengan todos muy buen día y buenas tardes.